Este Egipto. Entonces, están en una como, como encrucijada. Si se dan la vuelta y dicen, ay, no me animo, voy a cruzar el mar. Va, regresense pues. ¿Y para dónde se iba a regresar? Para Egipto. ¿Y qué significaba Egipto para ellos? Esclavitud, dolor, sufrimiento. De donde habían clamado tanto durante 400 años sus abuelos, bisabuelos, que Dios los liberara, los liberó, pero ¿a dónde se los lleva? Al mar. Hermano, el pueblo está confundido ahora. Pero, ¿de quién vino la orden? De Jehová. ¿Y cuál fue la orden? Váense al mar. Hermanos, este es el plan de salvación. Dios te saca de Egipto y créeme que si tú ya decidiste salir de Egipto y si tú aceptaste a Jesucristo como el enviado de Dios, como el libertador de la esclavitud del pecado, el siguiente paso y donde Dios te tiene ahorita, es frente a un mar. Y hermanos, ¿saben qué significa el mar rojo en la Biblia? Porque dice que el Señor se los llevó y después Moisés dijo, miren. Y le dije, Señor, ¿qué hago yo con el mar? Si vamos para atrás Egipto y si vamos para adelante el mar, nos vamos a ahogar. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, miren, ¿qué tienes ahí en tu mano? Una vara, levántala por favor. Y yo voy a hacerle que el mar se parta en dos y ustedes van a cruzar en medio del mar. Y Moisés dijo, bueno, hermanos, miren, disculpen la molestia, que están todos confundidos, pero miren lo que va a pasar ahorita, pongan atención. Y Moisés levanta su vara y viene un viento de un lado y del otro y abre el mar en dos. Y el pueblo de Israel, asombrado, algunos tal vez asustados, alarmados, pero felices en su corazón, deciden cruzar el mar rojo. ¿Qué pasa si no lo cruzan? ¿Qué pasa si no lo cruzan? Noten lo que dice la Biblia, hermanos. Vamos a Primera de Corintios, capítulo número 10, versículo 1 y 2. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Capítulo 10. Vamos a leer el versículo 2, 1 y 2, perdón. Dice así. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el qué? El mar. ¿A qué mar se refiere este? Runa roja. Pablo aquí le está hablando a los hermanos de la iglesia de Corintios. Miren, hermanos, no se olviden de que nuestros padres, o sea, los hijos de Israel, pasaron el mar. Y dice el versículo 2, que todos, en unión con Moisés, ¿a quién representa Moisés? Cristo, el enviado de Dios. Fueron, ¿qué dice? Bautizados. ¿En dónde, hermanos? En la nube y en el mar. Hermano, ¿qué significa el cruce del mar rojo? El bautismo. ¿Qué estaban haciendo los esclavos que acababan de ser liberados de Egipto? ¿Qué estaban, simbólicamente, según Pablo, qué estaban haciendo cuando empezaron a cruzar el mar rojo? ¿Se estaban, qué? ¿Se estaban bautizando? Hermanos, de todos los milagros que están en la Biblia, uno de los más grandes y más espectaculares que hay, es la apertura del mar rojo, y que el pueblo de Dios pasó en seco el mar. Ahora, mis queridos hermanos, si ustedes aceptaron a Cristo como su Salvador y como el enviado de Dios para sus vidas, no tengan la menor duda que en este instante, en este preciso momento, Dios a ustedes los tiene frente al mar. Es decir, si usted aceptó a Cristo como su Salvador, el siguiente paso es bautizarse. ¿Qué pasa si usted regresa? ¿Para dónde va a agarrar? Para Egipto. Debemos cruzar el mar rojo. El pueblo de Dios fue bautizado en la nube. Note, dos elementos importantes, la nube y el mar. El nuevo nacimiento, el bautismo, es con dos elementos también. En agua y en espíritu. ¿Se da cuenta la similitud que hay hermano? Ese es el plan de salvación. Marcos capítulo 16 y versículo 16. ¿Qué es lo que nos dice? Es un versículo que usted debe saberse de memoria. Marcos capítulo 16 y versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será o es salvo. Miren hermano, ¿a alguno le gustaría que este versículo dijera al revés? El que fuere bautizado y creyere será salvo. El versículo no dice así. El versículo no puede seguir esa secuencia. Porque la secuencia es, en Egipto, el esclavo, cree en Moisés. Y si cree, y todo aquel que cree, entonces necesita pasar el mar rojo, que es el bautismo. Entonces hermanos, ¿qué representa el cruce del mar rojo de los israelitas? Hoy en día, representa el bautismo, que es por agua y por espíritu. Número 2, ¿qué significaba cruzar el mar rojo y pasar al otro lado y entrar al desierto? Significaba como una nueva vida para ellos. Significaba que comenzaban de nuevo. Significaban que morían a Egipto y comenzaban una vida nueva. Porque cuando el pueblo de Dios cruzó el mar y pasó al otro lado, dice la palabra de Dios que las aguas, ¿qué hicieron? Dice, se cerraron. Ahora, yo pregunto hermanos, si el pueblo, todo el pueblo pasó al otro lado, ya estamos de este lado. El mar está cerrado. Yo pregunto. ¿Alguien puede regresarse? ¿Puede alguien regresar a Egipto? Si el pueblo pasó, Dios abrió el mar, pasó al otro lado, se cierra el mar, alguno de los israelitas puede decir, ¡Ay, me arrepiento, tengo que irme de regreso! ¿Cómo le hacen? Hermano, 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 esa decisión, esa decisión de cruzar el mar, es una decisión definitiva. Ya no hay vuelta atrás. Estás del lado de Dios. Dios no te puede soltar. Dios no te puede dejar. Dios no te puede abandonar. Has muerto a Egipto. Egipto queda en el pasado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas de Egipto pasaron y ahora todas son hechas nuevas. ¿Por qué son hechas nuevas? Porque yo me olvido de Egipto. Porque Egipto quedó atrás. Porque yo no puedo regresar a Egipto. Por eso me gusta un canto que dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua la he dejado. No vuelvo atrás. ¿Por qué no vuelvo atrás? Porque yo no puedo regresarme a un lugar del cual Dios me liberó y Dios no me dejará ir a ese lugar del cual Dios me liberó. Porque estoy en el terreno de Dios. Porque el faraón ya no tiene dominio sobre mí. Esto es lo que dice Romanos capítulo 6 y versículo 1 en adelante. Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Recuerden, ¿qué significa el cruz del marrobo? Significa el pautismo. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él. ¿Para qué? Para muerte. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo significa muerte. ¿Muerte a qué? Muerte a Egipto. Se acabó. Egipto se acabó. ¿Por qué? Porque es muerto a Egipto. Eso significa el bautismo. Muerto a Egipto. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Dice el versículo 4. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué significa cruzar el mar? Cruzar el mar significa muero a Egipto y nazco a una nueva vida, a una nueva experiencia. Tengo una nueva mente, tengo un nuevo corazón, comienzo una nueva experiencia con un nuevo dueño. Ya no soy dueño de Faraón, ahora soy dueño de Dios. Y así como Satanás no te quería soltar, así Dios ahora no te querrá soltar porque le constate tanto a él que él querrá que tú estés con él para siempre y está preparando en el cielo un lugar para ti porque sabe, sabe que tú llegarás a ese lugar. Entonces el cruce del mar rojo significa el bautismo. El cruce del mar rojo significaba morir a Egipto y nacer a una nueva vida, una vida de libertad y número 13 final. Vamos a ir a Éxodo capítulo 14, versículo 23. Éxodo capítulo 14 y versículo 23. Y este, hermanos, alerta con esto que usted va a leer ahorita porque este, hermanos, es el último intento desesperado de Satanás para alcanzarlo y regresarlo a Egipto. Cuidado. Miren lo que dice. Vamos a leer desde el 21, hermanos. Desde el 21. Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche. Así se secó el mar y las aguas quedaron divididas. Versículo 22, 14, 22. Entonces, los signos de Israel entraron en medio del mar en seco y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Versículo 23. Los egipcios, hermanos, miren lo que está pasando, miren este diablo como es de tremendo. Los egipcios los siguieron y toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Hermano, ese es el último intento de Satanás. Miren, ¿saben qué es lo que pasa aquí? Yo me he dado cuenta, hermanos, porque no tengo tantos años como otros pastores, pero en los pocos años que tengo como pastor, he visto no solo una vez, he visto personas, hermanos, que cuando estamos en el bautisterio, ustedes tienen aquí un bonito bautisterio, hemos estado aquí en el bautisterio, yo he visto personas así, estamos, estoy yo en la pila, estoy listo para que esa persona, cruce qué, hermano, se ha bautizado, hermano, y en el último minuto, allí, cuando la iglesia no se da cuenta, en esa grada de allá arriba, en esa grada de allá arriba, algunos empiezan a titubear, y decir, ay, no será que, ay, y ya empieza una lucha, ¿sabe cuál es esa lucha, hermano? Esa lucha es que Satanás, está dispuesto incluso, a meterse contigo a la pila, con tal de sacarte de ahí, y regresarte a Egipto, y que sigas sirviéndolo a él, pero es el último intento de Satanás, porque él sabe que una vez se cierran esas aguas, él sabe que una vez tú te bautizas, y te entregas a Cristo, él perderá el dominio sobre tu vida, se metió el ejército, hermano, ustedes se imaginan, ahora miren, miren, miren cómo es el panorama, está el pueblo de Israel, cruzando el Mar Rojo, y están ya, llegando, y miran para atrás, ¿y qué miran para atrás? Hermano, viene la caballería de Faraón, que esa caballería, no venía con globitos, y trompetitas, hacerles fiesta, esa caballería, venía con gente armada, para agarrarnos, el Faraón se desesperó a la última hora, y digo, ¿y cómo deje de ir a esta gente? ¿Ahora quién me va a construir las pirámides? ¿Quién me va a construir mis palacios? Y yo, no, 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 vayan a traerme a esa gente, ¿qué hice yo? Y se fue el ejército, se metió, dice la Biblia, hasta la mitad del mar, y quisieron alcanzar al pueblo, hermano, yo me imagino, alguien tuvo que haber sido el último en pasar el mar, porque no todos pudieron pasar al mismo tiempo, eran miles y miles de personas, hermano, alguien tuvo que hacer, yo me imagino ese último, ese último, no me dejes, viene, viene atrás, y corriendo, hasta que salió, y dice la Biblia, que cuando el último de los hijos de Israel, pasó, leámoslo, versículo número 27, perdón, vamos a leer, estamos en el número 23, perdón, los egipcios, los egipcios, los egipcios, los egipcios, y toda la caballería del faraón, sus carros, su gente de a caballo, entraron tras ellos, hasta la mitad del mar, aconteció la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios, desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, quitó además las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente, entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel, porque Jehová, ¿usted ya entendió? ¿Porque Jehová qué? Pelea. ¿Qué está haciendo Jehová hermano? Mientras usted está ahí, ¿será que sí? ¿Será que no? Ay no sé, es que no se me decido yo, y es que alguien me va a decir mi marido, y saber que me va a decir mi mujer, y mis hijos, y mi mamá, y usted está en esa lucha interna, ¿será que me paro? ¿Será que no me paro? ¿Y usted? ¿Quién está peleando por usted? ¿Usted está en ese relajo? ¿Quién está peleando por usted? A Dios hermano. Y esa lucha interna que usted tiene en su mente, es Dios que está hablándole, mi hijo, es hora, es hora, yo te he llamado, te he llamado, no es la primera vez que lo hago, mira para atrás, y mira a quien viene, y yo estoy peleando por ti, y no te preocupes los que vienen allá, porque yo ya les trastorné sus ruedas, y los trastorné a todos, ellos fijen que vienen, pero no te van a alcanzar, porque yo estoy peleando por ti. Amén. Es por eso hermano que la invitación, la invitación es, alguien dijo una vez, es tan simple y tan sencilla, que es difícil de entender. Porque es tan fácil, es una decisión, ya, ahora, se acabó, voy con Dios. la garantía que tenemos hermano, es que Dios, Jehová de los ejércitos, está peleando por nosotros. Amén. Eso lo dice el versículo, 25, quitó además las ruedas, entonces los egipcios dijeron, yamos, versículo 26, pero Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan, contra los egipcios, sus carros y su caballería, Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza, al oír, los egipcios se encontraban con el mar, así, derribó, Jehová, a los egipcios, en medio, del mar. Versículo 30, así, salvó Jehová, aquel día, a Israel, de manos de los egipcios, e Israel, vio a los egipcios, muertos, a la orilla, del mar. Saben hermanos, esta misma historia, se repite hoy. Esta misma historia, se repite hoy. ¿Qué significa Egipto? La iglesia del pecado. ¿Qué significa Moisés? Simboliza a Cristo, el enviado de Dios. ¿Qué significa? Simboliza el marrope, el bautismo. Si tú, te has decidido por Cristo, y si tú, en esta semana, o antes, has tomado la decisión, de aceptar a Cristo, como tu salvador personal, no tengas la menor duda, que en este instante, Jehová, por orden del mismo, te tiene frente, a las aguas del bautismo, para que tú, hoy, tomes la decisión, de pasar, el mar, ser bautizado, y nacer de nuevo, a la vida nueva, que Cristo quiere para ti. Y cuando tú mires para atrás, y mires la vida antigua, y mires las cosas, que te pueden impedir, nacer de nuevo, y cuando te des cuenta, lo que implica bautizarte, y te pongas tal vez nervioso, te pongas un poco, confundido, y no sepas exactamente, que hacer. Jehová hoy te declara, yo estoy peleando por ti, no sigas peleando, esas batallas, esa batalla, le corresponde a Jehová, de los hermosos. Amén. Hermano, el pueblo empezó a temblar, el pueblo empezó a temblar, porque esto, esto pone nervioso, a cualquiera hermano. Yo me acuerdo, el día que me bauticé, nervioso, y ¿sabe qué fue lo peor en mí hermano? Que yo me bauticé dos veces, así que me puse nervioso dos veces. Recuerdo que de niño me bauticé, muy contento, muy feliz, fue un día, muy especial para mí. Pero yo me retiré hermano, ¿saben qué pasó conmigo hermano? Yo cometí, yo hice, el peor, no el mejor, el peor milagro, en la vida de un pecador, el peor. ¿Sabe cuál fue? De alguna manera me las arreglé, para regresar a Egipto. Y me fui al mundo otra vez. Y me fui a ser esclavo otra vez. Y el Señor en su misericordia, me volvió a liberar. Y el 16 de septiembre de 1997, a mis 17 años, le dije, Señor, aquí estoy, otra vez. ¿Me puedo bautizar? Y el pastor me dijo, no sé. Y yo le dije, pastor, yo no sé qué va a hacer usted, yo aquí estoy. Y yo quiero ir a bautizarme. Tú ya te bautizas. Yo me quiero bautizar. Hermano, el pastor se atrevió, me bautizó, hoy tengo 36 años y les puedo decir, hermanos, con humildad y para la honra y la gloria de Dios, que cuando yo salí de esa pila a mis 17 años, esa misma noche, llamé a mi madre y le dije, mamá, me voy a preparar para ser un pastor. Y aquí estoy. En mí funcionó, en mí resultó para bien. jamás me arrepentiré de haber tomado esa grandiosa decisión. Nota lo que dice Éxodo capítulo 14, versículo 14. El pueblo, vamos a leer desde atrás. Versículo 12. Vamos a leer desde el 10, hermanos, perdón, desde el 10. Éxodo capítulo 14, versículo 10. Mire aquí esta historia. Cuando el faraón se hubo acercado, es decir, se acercó al mar, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor y dijeron a Moisés, mire cómo responde este pueblo, es que este pueblo de verdad que era especial, hermano. No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿Por qué está preguntando si esto es el pueblo, hermano? Porque frente a ellos ¿qué es lo que hay? Un mar y atrás de ellos ¿qué hay? Está Egipto, pero no solo está Egipto. El ejército viene avanzando y viene levantando polvo en el camino y el pueblo está abierto y dice, ay Dios mío, Moisés, ¿por qué nos nos sepultaste mejor allá y para qué nos traes a morir aquí al mar? Y Moisés, mire, hermano, dice el siguiente versículo, versículo 12. Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto, déjanos servir a los egipcios porque mejor no se servir a los egipcios que morir en el desierto. Hermano, a veces cuando estemos a punto de tomar esa decisión, estas palabras nos van a decir nuestros amigos. Nos van a decir que estamos locos, nos van a decir, no hombre, mira, sigue disfrutando la vida, ya cuando están sus 70 años ya todo desgastado, ahí entregate al Señor. Ahorita es momento de disfrutar, una sola vida hay, vivamos la vida loca. Así estaba pensando el pueblo, mejor nos viera que ya te decíamos, le dicen, allá no hubiera dejado en Egipto disfrutando, esclavos, pero disfrutando el fin un poco. Versículo 13. No se respondió al pueblo, no temáis, estar firmes y ver la salvación que Jehová os hará pasado mañana. no, cuando es la decisión, cuando es el milagro, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Versículo 14. ¿Por qué? porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cómo tenemos que estar ante la, cuando estemos frente al mar, cuando estemos frente a la, a la decisión de bautizar? ¿Cómo hay que estar? Dice la palabra de Dios. ¿Qué se quiere tu hombre? Firme, no se alarme, firme. Nunca nadie se ahogó cuando le estaban bautizando. El ejército te va a querer venir a traer, Satanás te va a querer en el último minuto que tú te arrepientas, pero no desistas, mantente firme, tranquilízate porque Jehová está peleando por ti. Amén. Bueno, qué glorioso milagro el que ha diseñado para nosotros. ¿Qué significa, hermano? El hecho de que Faraón con todo su ejército quedaron sepultados en el mar. ¿Dónde quedó Faraón y su ejército? Metido en el fondo de uno. Ahí quedaron. Por ahí surgió hace unos meses me acuerdo una noticia que decía que encontraban unas ruedas muy viejas, viejísimas de miles de años allá del fondo del mar rojo como para evidenciar de que esto de verdad pasó. Yo no necesito que encuentren llantas, yo sé que esto sucedió. Hace unos años atrás un pastor nos contaba una historia y nos decía mira, fíjate que una vez fuimos al mar rojo los pastores nos llevaron allá a conocer donde fue todo eso al Sinaí y fuimos a pasear y dice que cuando estaban en la orilla del mar esto no fue real creo yo pero el vacío lo contó. Estábamos en el mar y miramos un niño que pegaba unos grandes brincos y decía gloria a Dios decía le decía caramba niño ¿qué estás diciendo niño? gloria a Dios decía pegaba un brinco incontento gloria a Dios y porque está feliz le decía y el niño no quería responder simplemente gritaba emocionado gloria a Dios alabado sea el nombre de Dios y dice que pasó uno de los ateos que de esos que no creen en Dios un gnóstico y le dijo al niño que este está loco controlenlo porque está brincando y contento entonces el niño le dijo estoy contento porque estoy aquí con mi papá que me trajo el pastor y me dice que aquí fue donde Dios donde el pueblo de Israel pasó en seco y dice que el ateo le quedó se quedó viendo raro al pastor y le dijo pastor ¿qué le está enseñando a su hijo pobrecito? o sea que usted de verdad cree que el mar se abrió o sea ese montón de agua que usted mira de verdad usted cree que se abrió dice y el niño sí y por eso estoy gritando gloria a Dios estoy contento porque eso pasó y siempre la historia me la habían contado y ahora puedo ver con mis ojos ese mar y dice que el ateo le dijo ¿sabes qué? te voy a explicar el pueblo de Israel de verdad existió le dice el ateo pero se ha comprobado científicamente que cuando el pueblo de Israel pasó por aquí por la época seca de esos años el mar no estaba como tú lo ves ahora el mar estaba así bajito bajito apenas había un poquito de agua en todo eso entonces pues claro que el pueblo pasó pues no fue porque Dios hizo un milagro sino porque el agua había sequía en esa época y pues el agua estaba ¡bam! imagínate que el pueblo pasó y dice que el niño se quedó triste por un momento ya o sea que mentir y después dice que reaccionó ¡Gloria a Dios! y se levantó y brincó contento y el ateo dice ¿y ahora qué te pasa? pues estoy glorificando a Dios ¿y por qué estás glorificando a Dios? porque Dios hizo el milagro que apenas con unos centímetros así ahogó al ejército este ateo no tuvo otra opción que caer rendir ya no puedo yo con la fe de este niño ¿qué pasó con el ejército hermano? dice la Biblia se cerró el mar y quedaron sepultados en los profundos del lugar hermano todo esto tiene un simbolismo no crea esto que usted pasa desapercibido en la palabra de Dios nota lo que dice Malaquías perdón Miqueas capítulo 7 Miqueas capítulo 7 versículo 19 vamos a leer 18 y 19 dice así Miqueas capítulo 7 versículo 18 versículo 19 ya no tienen hermanos que Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en la misericordia versículo 19 él volverá a tener misericordia de nosotros atención aquí sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados que queda sepultado cuando usted se bautiza simbólicamente por supuesto sus pecados cuando usted decide aceptar a Cristo y reconocerlo como su salvador y decide bautizarse aunque el diablo lo persiga hasta la pila o hasta donde sea que lo persiga dice la palabra de Dios Jehová peleará por ti y todos los pecados que tienes todo el acumulo de faltas errores pecados que tú has cometido son perdonados y simbólicamente dice quedan sepultados en lo profundo del mar mis hermanos queridos a algunos de aquí de esta iglesia Dios los tiene frente al mar ahorita que vas a decidir que decisión vas a tomar si miras para atrás adivina quien viene atrás viene el diablo y tu vida antigua te persigue si miras para adelante te encuentras que el Señor te tiene acorralado ni para atrás ni para adelante Dios quiere hacer ese milagro hoy en tu vida y el milagro que va a hacer es de que te va a ofrecer que cruces ese mal y sea lo que salvo yo quiero en este momento orar si en este lugar hay una persona por lo menos una persona que no 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 no